suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la noticia bomba del día en mi opinión Víctor Font en una entrevista esta mañana a un famoso medio catalán no descartó la moción de censura del Barça Font dijo textualmente que el club está ahora mismo en manos de Laporta, sus familiares y amigos otra noticia de actualidad de nuestro Barça Xavi Simons está prácticamente descartado el PSG lo va a vender al Leipzig club donde jugó cedido esta temporada seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona la idea de utilizar a Christensen como pivote fue de Deco y no de Xavi yo estoy flipando con lo que está pasando a nuestro Barça si a Xavi no se dio cuenta de que Christensen podía jugar en esa posición y que ya lo ha hecho con su selección danesa jugando de pivote se ha tenido que esperar a que Deco le cogiera de la oreja así para decirle Xavi el pivote lo tienes en casa y se llama Christensen por cierto el legarense ha vuelto a confirmar hoy en la rueda de prensa previo al partido de mañana contra la Almería que no quería a Vito Roque en enero mejor vamos con el plan uno de los planes del Barça para el próximo mercado veraniego vamos a por ello mercato por donde empiezo porque tengo aquí el verano va a ser largo muy largo muy largo vale vamos a empezar con Nicoli por Nicoli lo diré por Nico Williams vale que dijiste hace muy poco que va a ser la primera operación que haga el Barça en cuanto disponga de fair play esto se mantiene así si el Barça es la operación que considera relativamente más sencilla es una operación que no se tiene que negociar una operación que va con cláusula de rescisión y que solo tendría que contar con el ok formal del jugador hay mucho optimismo con la respuesta de Nico Williams mucho optimismo y lo que hace falta evidentemente es entrar en la regla la famosa regla del 1-1 y tener límite salarial suficiente para poder hacerlo que recordamos una cosa es entrar en la regla del 1-1 y luego tener el dinero para poder traer a Nico Williams una cláusula superior a 50 millones de euros la regla del 1-1 poniendo un ejemplo fácil y rápido es que si yo te vendo por 50 puedo comprar a otro por 50 es esto bueno básicamente bueno básicamente tienes que contar la amortización la amortización anual los salarios pero bueno evidentemente el Barça es consciente de que va a tener que vender para poder fichar o sea no les queda otra encarrelado el jugador encarrelado sus agentes vale con el club que no va a negociar que es una cláusula de 50 millones el Atletic nunca negocia y el Barça es consciente de ello lo que faltaría es lo que hay final del jugador hay optimismo en el Barça en estos momentos mucho optimismo pero evidentemente también falta tener el límite salarial y si no se tiene en un principio del verano faltaría ver si el jugador espera al Barça o decide quedarse en el Atletic o decide irse a otro sitio porque tampoco el jugador no va a esperar eternamente hasta el mes de agosto pero si el Barça está en condiciones de poder afronter esta operación incluso antes de la Eurocopa si vende algún jugador en el Barça hay optimismo sobre que esta operación se pueda hacer primera noticia que nos da Lluís optimismo con Nico Williams encarrelado del futbolista pendiente del pago de la cláusula al Atletic Club evidentemente en función de la situación que tenga el Barça segundo nombre Xavi Simons ¿qué pasa con Xavi Simons? bueno es un nombre que avanzaste tú evidentemente en este programa es un nombre que a Xavi le gusta mucho como un bueno con complemento de plantilla como un interior que podía tener minutos el Barça debía una operación muy interesante porque entendía que podía salir cedido y el jugador quería venir y quiere venir hay un pequeño problema que es que el Barça ya sabe que el PSG no le va a ceder a este jugador seguro es decir no habrá cesión posible no hay cesión posible o hay traspaso o nada ya no es una cuestión de que sea el Barça que sí que es evidente que también hay muy malas relaciones continúan habiendo malas relaciones entre los dos clubs sino que el PSG tiene claro que tiene un activo que no va a volver a su club y que quiere sacar un rendimiento económico a través de un traspaso o sea no se trata de alargarlo porque crees que igual en el futuro en dos años puedas querer tener al jugador no no la decisión que toma el PSG es que no va no habrá cesión porque la idea es vender al futbolista la idea es vender al futbolista y la decisión que tiene el PSG es que al Barça no lo va a poder vender porque el Barça no lo va a poder comprar correcto y que encima hay clubs que ya están dispuestos a pagar cantidades cercanas a los 60 millones de euros por este jugador uno de los clubs es el Leipzig que es donde está jugando actualmente y que al final tendrá que ser el propio jugador el que el que fuerce o no la operación pero el Barça ve muy complicado que que Xavi Simóns pueda forzar la situación hasta tal punto que lo puedan ceder aquí esto nos lo cuenta Lluís directamente de fuentes del PSG es decir que es una información por cierto es un hombre que dimos aquí como otros tantos vuelvo a decirlo por quien quiera es decir nosotros cuando hay alguna información que no ha salido desde aquí la citamos no pasa nada si algún día nos queréis citar estaremos encantados vale Simóns traspasado seguramente a Leipzig probablemente a Leipzig que el Barça lo va a tener complicado tercer asunto que quiero tratar contigo Lluís el tema del Fair Play ¿qué noticias tienes sobre esto? el tema del Fair Play el Barça está trabajando desde hace muchos meses en el Barça hay la sensación sensación de que por eso va a ser un verano muy largo que no va a ser tan sencillo llegar a a la regla del 1-1 y que sí o sí habrá que vender habrá que vender algún jugador o habrá que vender jugadores la intención de la dirección deportiva evidentemente es intentar sacarse encima a los jugadores que no van a tener minutos de hecho el tema Vitor Roque también viene por aquí que es un tema que no quieren inscribirlo para no inscribir la operación y si no es posible sacarse jugadores porque tampoco no tengan un rendimiento económico pues al final habrá que darse alguna venta de esas llamadas millonarias de jugadores que hasta este momento han sido titulares una posible idea voy a ir a una idea de máximos luego lo que pase una posible idea del Barça sería por ejemplo vendo Araujo a Frenkie de Jong y a Rafinha que son tres jugadores que están en la rampa de salida ¿estamos de acuerdo? son tres jugadores por los cuales el Barça podría ingresar mucho dinero mucho dinero pero que el Barça se plantea venderlos si hay buena oferta o sea quiero decir está dentro de ese baile que dijimos correcto de que solo había cuatro o cinco jugadores intraspedibles y ellos no lo son Araujo Frenkie y Rafinha vendidos y bien vendidos ¿no? a cambio de Nico Williams Kimmich Bernardo Silva no sé si sería esto te lo firma hasta el sereno de la ciudad deportiva eso atentos al mercado veraniego del Barça y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados Kylian Mbappé acaba de confirmar esta brutal noticia para el Barça una fuente parecida muy importante y cercana al entorno de Kylian Mbappé acaba de asegurar que el crack francés y su entorno están hablando en estos momentos con el Real Madrid Liverpool y Barça y que si no llega a un acuerdo con Florentino Pérez en este mes de mayo referente a sus derechos de imagen como sabemos Kylian Mbappé quiere cobrar 100% de sus derechos de imagen y el Real Madrid pues ningún jugador en su historia ha cobrado esa cantidad y no tiene pinta que va a ser fácil ese acuerdo Kylian Mbappé romperá las negociaciones con el Real Madrid es más la misma fuente afirma que si el Barça hace cuatro ventas top estamos hablando de Araujo Lewandowski Frinky de Jong entre otros puede cerrar perfectamente el fichaje de Kylian Mbappé con la nueva regla de la Liga 1-1 estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias.